Otro vlog. Hola. Hola. Es muy temprano. No, no es muy temprano. Son las doce del día. Son las doce del día. Hoy día vamos a hacer prensa para Mateo Sin Risas con Vero Rodríguez. Y... ¿A dónde vamos? Vamos a ir a radios. ¿Y a qué radio vamos a ir ahora? Primera parada. Radio Demente. Tenemos una entrevista totalmente demente con Don Zombie, que nos invitó a la radio. Vamos a ver a qué programa nos va a invitar a conversar. Siguiente imagen. Doctor Zombie. Hola. Hola. Con mini zombie. Con mini zombie. Yo soy... soy capaz... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gaspar David Casanova. David Casanova. Muy bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué 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 misterioso? Hola. 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 ¿Qué jueves? 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 Hola chicos, soy Yolka y los invito a todos a escuchar hoy jueves un café con en Radio Demente. Va a estar súper bueno. Hablamos muchas cositas interesantes así que no se lo pierdan. A las 3 de la tarde. ¿Te dijeron que tienes que escoger música? ¡Noooo! Carlos, ayúdame. Tienes que escoger música. No conozco música. Hace 10 años que no escucho música. No importa la música que escuches. ¿Yolka? No, no, no. Tienes que escoger música. Ya quería, necesito hacer un ejercicio pequeñito continuo. Háblale al micrófono como si estuvieras leyendo... Como si estuvieras leyendo... Como si estuvieras leyendo... Como si estuvieras ahí hablando. Ah, justo quería leer esto. Devil Crusher, parte 1 de 3. Esto es algo que se estaba publicando en internet. Al micrófono al micrófono. Ahí, ahí. Muy adelante. A la voz, al tono que vaya. Al tono que vaya a hablar, yo no hablo muy fuerte. Perfecto. Entonces, ahora sé que tengo que subirte. Sí. Dale. No, no vamos gritando por la vida. Ese es Alfredo. Zombie. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear una entrevista de un programa de una hora que se llama Un Café Con con la Vera Rodríguez. Muy bien. Y vamos a hablar de procesos creativos. Por eso yo sé que te voy a poder sacar más... Te voy a poder sacar una hora. No le digan a nadie, pero yo no puedo comer estos dulces, pero yo no puedo más. Ha estado todas las mañanas ahí y la voy a tomar agua. Ya, claro. Tienes que comerte las galletas. Ya, vamos. Ya, vamos. Ya. Bienvenidos a otro café más en este café con en RadioDemente.cl. Seguimos tomando café. Cafecito aquí, cafecitos allá. Comemos. Es una cita virtual y digital, por lo tanto, uno pensará que tampoco hay comida, pero hay unas galletas arriba de la mesa que nos han tentado todo el rato. Acá hay café, agüita, gente sana. Y tengo a una amiga, tengo a un representante de la familia más talentosa de la ilustración y del cómic nacional, que son como los párralos Rodríguez. Que ya directamente les dicen los Rodríguez, debo decirte, porque cuando llegara FIC, este, la última FIC, me acuerdo que entramos y lo primero que me dicen es como, no, en el stand de los Rodríguez. Ya, que ya somos, ya, pues. Vero Rodríguez, que estrenó a través de Amphibia, Mateo Sin Risas. Sí. Vero, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de que me hayas invitado a conversar y a tomar café. ¿Sí? Sí. Café virtual porque estás tomando agüita. Exacto. Y las galletas no te las vaya a comer, supongo. No, va a estar complicado hablar y comer. Pero yo no puedo comer galletas, es como un punto de tensión. Es una distracción. Vamos a estar hablando y vamos a mirar para el lado. Vamos a hacer un esfuerzo y comer. Claro. O se las podemos dar a Don Carlos. ¡Eh! ¡Bacán! Yo me las como, no hay problema. Mateo Sin Risas. Cómic, no sé. Pero con la historia clásica de las planchas con el subtexto abajo, que es como el origen del cómic normal. Este es un libro de ilustración, un libro editorial. Sí. Pero me recuerda mucho a eso. Me recuerda mucho a eso porque en tu libro anterior, que era optimista y pesimista a la vez, el ciclo del tiempo, de los meses, da una estructura narrativa. Y Mateo también la tiene. Eso es lo que yo trato de hacer. Claro. Entonces, es que hay libros que son completamente independientes cuando uno ve la ilustración editorial, donde hay el texto como a la bajada de la ilustración. Y ambos relatos, si bien tu dibujo es pristinamente, perfectamente bonito, son de temática un poquito más profunda que solamente hay que hacerla. Sí, es otra bola. Es otra bola. Sí. Entonces, es un acercamiento súper entretenido, pero a la vez, súper introspectivo. Entonces, hoy día vamos a hablar de eso. ¡Chan! ¿Te tinca? Me tinca, me tinca mucho. Partamos, entonces. ¿Cuál es el proceso por el cual pasaste a Me Pasa a veces? Ya. ¿Qué es tu primer libro que salgaste con Anfibia? Sí. Con Arcano Cuarto. Con Arcano Cuarto. ¿Con Arcano Cuarto? Ah, ¿de veras? Sí. Como son editoriales amigas, se está como pasando a Anfibia. Ah, mira, muy bien. Sí. Bueno, este librillo, que es bastante grueso, compila una serie de ilustraciones que tienen que ver con siglos súper cotidianos y siglos súper cotidianos no solamente con actitudes cotidianas, sino con pensamientos cotidianos. Ajá. Y tienen una sombrita bien oscurita entremedio. ¿Te contrae? Sí. Sí. ¿De dónde viene? ¿Por qué? Porque Me Pasa a veces partió como un blog de viñetas en el fondo, que es un dibujo con un texto abajo. Y cuando yo creé el blog, sabía perfectamente... No, sabía perfectamente, pero tenía claro cuál era mi motivación para hacer el blog. ¿Ya? Mi hermano Alfredo Rodríguez había empezado hace un tiempo con su blog de Siento y Miento y nos habíamos dado cuenta que estaba funcionando muy bien el tema de los blogs hace cinco o seis años. Como un medio de ir narrando y dar a conocer el trabajo. Entonces, cuando yo partí con Me Pasa a veces, dije ya. Por un lado, quería tener una excusa para dibujar a mano. Porque yo en mi trabajo como diseñadora estaba dedicada full como al digital. Porque al final, yo estudiando diseño, dejé de dibujar. Yo entré a estudiar diseño porque me gustaba dibujar y durante diseño casi no dibujé. Qué bonito. Yo dejé diseño porque justamente pasó eso. Sí. Y le pasa a mucha gente que entra en esa carrera. Y bueno, uno aprende otras cosas que son muy interesantes y que me sirven como para hacer libros en el fondo, saber de diagramación, saber de tipografía, todo eso. Pero, más encima cuando yo estudié no estaba como ramo de ilustración en las vallas. Ahora hay mucho más en diseño en las distintas universidades. Y yo vi como ese ejercicio de retomar el dibujo me sirvió mucho. Yo creo que se soltó mucho la línea. ¿Cachai? ¿Cachai? Pongamos música. Este es Keith Hacker. ¿Quién escucha Vero Rodríguez cuando está trabajando ya sea en la tableta o en el lapis? Ya. Yo debo hacer un mea culpa de que estoy muy desactualizada en música. No, no importa. No, obviamente tocamos música de toda época. Excelente. Así que me gustaría poner cualquier canción de Coldplay. A warning sight. Te lo regalo. Ya. Perfecto. Esto es Coldplay y lo escuchas acá en uncafecon en Radioamente.cl. Me Pasa a veces eres tú. Sí. Claramente es tú. Tienes tu pelo. Desde el primer día yo sabía que era yo. Ya. Entonces entiendo que tengas aspectos tú. Sí. Pero Mateo Sin Risas es un personaje, es masculino. Ok. Hay varios vientos colores en Me Pasa a veces. Sí. Pero Mateo Sin Risas es lo más cercano que he visto en Chile al chico ostras de Tim Burton. ¿Qué es Mateo Sin Risas entonces? Porque no eres tú. Es que ahora me doy cuenta que soy yo. Y es un blog que hice hace como cuatro años. Y eso ha sido muy loco de descubrir. A ver, quiero escuchar esto. No sé si ha... Tener feedback de otros creadores para que me cuenten si también les ha pasado. Como crear algo, creer que estás hablando de un personaje y al final darte cuenta que tan textualmente eres tú. ¿Tan textualmente eres tú? O eras tú o es una parte de ti. Sí, por mi hija, si yo fuera de eso te mando a terapia, pues es como... Porque estuve en terapia. Ah, dale. Ya. Eso es. Ahora me cerraste esto. Ya, perfecto. Es un libro que acaba de salir y que me acabo de dar cuenta hace uno o dos meses como tan concretamente que soy yo. Ahora, no piensen que esto es como leer una entrada a la blondie. Esto es muy bonito. Es un trabajo muy bonito. Pero como les digo, está... Es el chico ostras en el sentido de que tiene un modo en el cual es tierno, es representativo. Uno se identifica rápidamente. Es imposible no empatizar con algunas viñetas. Es imposible no empatizar con algunas viñetas. Y el arte está... Filete. Está exquisito. Muchas gracias. Está exquisito, exquisito, exquisito. De verdad. Pero, ¿de dónde viene esto? ¿Esto es parte de la terapia? ¿Esto es parte del proceso? ¿Querías desglutirlo en un papel? No. Esto no fue pensado. A ver, ¿cómo? Nada. ¿O está cuatro años antes? Así como que te cuento que... Pero, a ver, ¿la terapia cuánto fue? ¿Cuatro años antes o cuatro años después? ¿O vino la terapia? No, quince años antes. ¿Quince años antes? O sea, quince años antes de ahora. Cuando yo tenía 22 años. O sea, ¿cuánto fue eso? No entiendo nada. Ya, ahora te voy a explicar. Ya. Ya. Cuando yo hice el blog de Me Pasa a veces, sabía lo que quería conseguir. Y sabía lo que quería contar. Ya, perfecto. Quería hablar de mí y de las cosas que me pasan. En cambio, Mateo Sin Risas apareció un día en una hoja. Yo hice un dibujo de un niño frente a una fogata que estaba apagada. Y escribí que Mateo Sin Risas... ¿Cómo dice la frase? Te voy a mirar para leer la textualmente. Está este personaje sentado frente a una fogata apagada y dice, Mateo Sin Risas, disfruta de su fogata inerte y segura. Y miré el personaje y dije, esto me da mucha risa y es muy triste. ¿Ya? Y al otro día... Tienes un humor muy negro. Ya. Bacán descubrir eso de mí, cariño. Y al otro día volví a dibujarlo. Y fuese que Mateo Sin Risas observa obnubilado la puesta de oso. Y está... Es un personaje que está así muy serio y como con la mirada perdida. Como viendo las cosas que suceden en la vida. Y me pareció como un ejercicio entretenido. Como ver en qué otras situaciones podía poner Mateo. Y dije, ah, voy a hacerle un blog también. ¿Cachai? Pero sin la pretensión de entonces lo voy a super viralizar y voy a tratar de subir tres a la semana y nada. Queríamos citar eso en alguna parte. Empezaron como a aparecer las viñetas. ¿Cachai? Eh... Y cuando ya llevaba como ocho o diez, dije, oh, sigue apareciendo Mateo. En verdad me voy a preocupar y luego voy a hacer un loguito y las voy a empezar como a hacer más... Porque las primeras las hacía así como bien a la rápida. ¿Cachai? Después... Y como con la letra mano. Después dije, no, le quiero poner tipografía. Porque necesito que esto sea más frío. ¿Cachai? Y como más contenido. Me di cuenta que era como otra bola que él me pasa a veces. Y llegué a hacer como veinticinco viñetas en el blog. Y como que Alfredo, mi hermano, Alfredo Rodríguez de Anfibia Ediciones. Ahora. Giovar Rodríguez. Me empezó a decir como, oh, me encanta este personaje, súper bueno. Y empecé como a recibir feedback de gente que le gustaba mucho. Y me da risa porque yo diría que me los comentaban más hombres que las mujeres. Y eso fue una experiencia muy distinta de lo que pasa a veces. ¿Cachai? Y que la... En general, mis seguidores eran mujeres. Y que... Gente que le encantó cuando salía a la agenda. ¿Cachai? O sea... Que tomabas stickers y todo. Y este... Descubriste la segmentación de mercado. ¡Claro! Como que la vivís de carne propia. Y si bien también había mujeres que me comentaran, me dio mucha risa que hombres si dieran el tiempo decirme como, oh, me encanta Mateo. O yo soy Mateo. ¿Cachai? Eh... Y bueno. Después, como te digo, Alfredo, como que siempre le gustó el personaje. Y después con Anfibia me dijo como, podríamos hacer el libro de Mateo. Y en el proceso de armar el libro, y yo empezar ya como... ¿Qué coherencia le voy a dar al libro? ¿Cómo va a partir? ¿Cuál es el concepto? Empecé como a revisar de dónde viene este personaje. ¿Cachai? Y la gente me lo empezó a preguntar también. Y ahí dije como, obvio que soy yo, cuando estaba muy mal y muy deprimida. Porque estoy hablando de cosas que yo en algún momento de mi vida sentí. ¿Cachai? O sea, yo considero que yo, cuando estaba en el colegio, era una persona bastante tímida y solitaria. Y muy fanática de Tim Burton y de Neil Gaiman. O sea, era y Daria. Tenía un pasado Daria. Amaba a Daria, ¿cachai? Todo el rato. Daria era mí, ¿cachai? Yo quiero ser Daria. ¿Cachai? Entonces, como que yo sabía que la referencia visual venía de ahí. Pero me di cuenta que, más allá de la referencia visual, este Mateo era yo. Y me pasó algo también muy loco, que empezó, entonces mi papá me dijo así como, yo soy Mateo. Y hay una de las viñetas que está inspirada en él y de hecho por eso como que le dediqué el libro a ellos. Entonces, empezó eso de darme cuenta que yo era Mateo, que cuando... Que en el fondo tengo tan claras esas sensaciones porque las he tenido así. Como que tú decías, ay, pero está muy mal este niño. Bueno, yo en algún momento de mi vida estuve muy mal, ¿cachai? No, pero aparte tiene un momento súper bonito, que es el final, que es como una especie de epígrafe chiquitito, donde se ve una planta que está creciendo, que es parte del relato y es súper esperanzador. Es como, eso me ha quedado en todo el libro. Ya, bacán, porque al final esa es como la experiencia que yo he tenido. Que en algún momento de mi vida estuve muy mal y yendo al psicólogo y al psiquiatra y tomando pastillas y como terapiándome. Y logré estar mucho mejor, y conocerme bien y entender qué cosas necesito. Y para mí conocer la ilustración fue como encontrarme a mí, ¿cachai? Y desarrollarme como ilustrador ha sido increíble. Entonces, como que por eso quería que terminara con la esperanza. Si todos hemos estado así mal, todos somos Mateo, pero también todos podemos estar mejor que Mateo. Y es lo que Mateo no ha de escuchar esto todavía. Si terminamos con ese speech... ¡Chan! Se cortó la luz... Y se perdió la grabación completa. ¿No se dio? Sí. ¿No está cortado de afuera? Seguro que hay que caer la grabación. Tira de afuera... Se actuaron... ¡No queda cortado de afuera! Me voy a morir... riftos. Estaba tan buena la bea... Me quiero morir, estás tan buena la bea... Pero no estaba tan buena. Sí. Me quiera morir, voy a morir... Que mala cosa Se corto la luz, se perdió la entrevista Se perdió toda la entrevista Y la vamos a tener que repetir La próxima semana Pero ahora, donde vamos? A almorzar? No, como estas tu? Con esto? Bien! Bien! Osea que fome que se perdió la entrevista Pero que onda la buena onda de Don Zombie Asi que feliz vengo a grabar Don Zombie Asi que feliz vengo a grabar otro video Si, si, de verdad estuvo Estaba saliendo tan bien Y habían galletitas! Pero bueno, así es la tecnología Sin electricidad no somos nada Ni nadie, oye que estamos Super ridículos Asi que ahora seguimos Nuestra ruta de prensa Y vamos a comer algo, no? Si, comamos algo antes de ir A Radio Usach Nos vemos!